¡Hola a todos! Soy Fabi, soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Sabes cómo proponer planes? Pues en el vídeo corto de hoy vamos a ver cómo proponer planes e invitar a alguien para unirse a tus planes. Es un vídeo ideal para los niveles intermedios. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Primero veremos las estructuras y después daré un ejemplo de cada una. Para proponer planes a una persona puedes usar las siguientes estructuras. ¿Qué te parece si...? ¿Y si...? ¿Qué tal si...? ¿Te apetece...? ¿Por qué no? O verbo un presente más un plan. Por ejemplo... ¿Qué te parece si vamos al cine? ¿Y si corremos esta tarde por el paseo marítimo? ¿Te apetece cenar fuera esta noche? ¿Por qué no vienes conmigo a la cena de Marta? ¿Vamos a la playa esta tarde? Otro ejemplo... ¿Quieres tomar algo después del gimnasio? Una estructura muy común que se usa para invitar a alguien a hacer algo para que te acompañe o para contar con alguien e incluirlo en las actividades de un grupo es el verbo apuntarse. Por ejemplo... ¿Voy a la playa con unos amigos esta tarde? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas a ver una peli conmigo en el cine mañana? Esta tarde voy a jugar al fútbol y necesitamos más personas para jugar. ¿Quién se apunta? Mario, Iván y yo nos apuntamos. El verbo apuntarse también se usa como un sinónimo de inscribirse en una lista u organización. Por ejemplo... Después del verano me voy a apuntar al gimnasio. O... Me he apuntado a una lista de espera para ir a ese restaurante tan famoso. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo y suscríbete. ¿Te apuntas a ver mi próximo vídeo? ¡Espero que sí! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!